Las noches han vuelto a ser de 10, para el 10 más famoso en la historia del fútbol. Dos leyendas contemporáneas del deporte y dos hombres que conocieron el inframundo de los excesos, las drogas, los vicios, que cayeron lo más bajo que se podía caer, son hoy nuevamente una clara muestra de su propia grandeza. Yo te quiero pedir disculpas delante de aquí, de la cámara. Yo tenía otra impresión tuya, la verdad, ¿sabes qué? Pero, la verdad, me quedo impresionado, la verdad. Gracias por recibirme campeón. No, no, yo Julio soy como soy. Vamos a ser buenos amigos. Pero desde el alma. Ok. Desde el alma. Gracias, Diego. Los destellos, la música, las risas, los abrazos, los buenos deseos, los tacos, el bife y el lechón. Diego ha cumplido 58 años, pero quizá menos desde que encontró una forma diferente de entender y llevar su vida.